Se acercan las festividades de Navidad de Año Nuevo. Y si bien es cierto, son fiestas en las que nosotros solíamos compartir con familiares y amigos, tenemos que recordar que aún estamos en pandemia. Es por eso que nosotros debemos de cuidar nuestra burbuja social. ¿Pero qué es una burbuja social? La burbuja social es el círculo íntimo con el que compartimos residencia. Puede ser si es que nosotros vivimos con nuestros padres, con nuestros primos, con nuestros abuelos, o compartimos residencia con ciertos amigos. Esa es nuestra burbuja social y justamente con las personas con quien tenemos una burbuja social podemos generar ciertos compromisos para poder prevenir la enfermedad de la COVID-19. Compromisos como el estar todos vacunados y seguir las medidas sanitarias recomendadas por organismos internacionales y nacionales. Es importante que no rompamos nuestra burbuja social. Esta nos ha ayudado a frenar los contagios de COVID-19. ¿Cuándo rompemos la burbuja social? La rompemos cuando nosotros salimos de nuestra burbuja y vamos a burbujas diferentes, vamos a otras casas y bajamos las medidas de prevención de la COVID-19, como son quitarnos la mascarilla y disminuir el distanciamiento social. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.